¡Hey! ¿Qué pasa, crack? Soy FromWayno y hasta luego de nuevo en un nuevo vídeo, evidentemente, de acá. Saludote, chicos. Aquí estamos. Volvemos a la acción. Ya sabéis que tenemos que seguir ahorrando y a ver si llegamos hasta la serpiente. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero vamos mejorando bastante, ¿vale? Este vídeo sí que va a ser más largo, chicos. Quiero darle caña. Pero, pero, pero bastante más caña, ¿vale? Yo digo bien claro. Bastante, bastante más caña. Vamos de primeras a recomponer todo esto. ¿Hemos roto por ahí? ¿O es que es una puerta secreta? Por cierto, chicos, he visto que hay puertas secretas. En algún sitio hay muros secretos donde tienen puertas secretas. Y no sé dónde es, pero bueno. Como os decía, lo mejor para ahí siempre es a por más vida, ¿vale? Ya sabéis que tenemos tres. Conforme hemos comido a los ocelotes nuevos, podemos tener mejores características, ¿vale? Por cierto. ¿Vale? Ahí está, perfectísimo. Ven aquí, patito. ¿Vale? Abre esto, porfa. Ahí está. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por acá? Vamos a romper la hojita. No sé dónde se darán los muros estos invisibles. Creo que ahí no es. No sé por qué. Pero bueno, vamos a ir a por una habilidad especial, ¿vale? Tenemos un arma de momento decente. Que poquito a poquito nos va a servir de bien poco, pero bueno. ¿Vale? Perfectito. Dorititos por acá, dorititos para allá. Nos queda este de aquí. Y creo que ya está, ¿no? Perfecto, bien. Ábrete. Vamos a ver qué habilidades tenemos. Puede conseguir algo ahí dentro. Aumenta la velocidad. ¿Qué hacemos, chicos? Un escudo sin edulcorantes ni conservantes, chavales. Voy a mirar qué hay dentro de la esta. Me apetece. Voy a mirar dentro de la bolsa a ver lo que toca. Doritos como siempre. ¿Vale? ¿Siempre son doritos? ¿En serio? Siempre me lo pregunto. ¿Serán doritos siempre? Vale, por ahí nos dan más doritos. Y diamantes y algo que no sabemos lo que es. Esto de aquí me parece extraño. Mira, ahí, ahí. ¿Habéis visto? Hay zonas secretas. No lo sabía, ¿eh? Lo acabo de descubrir porque estuve mirando logros. Y por eso he saltado este, porque es la primera vez. Y veo que hay zonas secretas. Esto no sé ni siquiera lo que es. ¿Qué carajo parece? Estilo Dark Souls, ¿vale? Eh, si rompemos los árboles. Bueno, los árboles de parra setas, lo que sea esto. Nos dan más cosas. Vale, por aquí estoy viendo armas. Y creo que vamos a ir a por... ¿A por armas? No, no. Vamos a jugar y vamos a ir al centro. Esto no lo había visto yo antes, chicos. Lo vi en los logros, como os contaba. Y quería ver de qué trataba, sinceramente. Genial, mágico, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque estamos jugando a muy poca distancia. Recordad que ellos cuando saltan también hacen daño, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Nada. ¿Esto es una puerta? Bueno, no es una puerta. Por cierto, voy a ir a la sala del T a recuperar vida. Pensaba yo que iba a salir mejor esta jugada, pero ha sido una cagada total, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Vale, zona del T. Vemos T. Nos recuperamos al máximo. Perfecto. Ya habéis visto que hay zonas ocultas, zonas secretas. Que no había visto yo antes, pero a la casualidad... De que lo vi en los logros y dije, hay zonas ocultas. Entonces dije, seguro que tiene que haber algo. Vale, por aquí nos va a dar un arma, así que perfecto. Por esa parte. Vamos a salir de aquí rápido. No entiendo cómo me ha dado eso, ¿eh? Cuidado con el Ballesta. Lo voy a llamar el Ballesta, chicos. El maldito zorro. Es un zorro, ¿eh? Mejor dicho. Vale. Perfecto, por acá. Vale. Cuidado aquí. Vale. Cuidado ahí. Ahí está. Perfecto, bien. Armita para nosotros. ¿Qué tenemos aquí de arma? Perfecta. Esta era buenísima, ¿eh? A ver si lo recordáis era buenísimo. ¿Habrá algo por aquí oculto? Vale, parece que no. No hay nada oculto por aquí. No sé cómo se encuentran las... Creo que tiene que haber alguna grieta o algo. Porque si no, no me lo explico. Recordad que esta pistola es buenísima, ¿vale? Es buenísima. Así que hay que aprovecharla. ¿Vale? Spameamos el click. Que es lo mejor que tiene esto, ¿eh? Vale, vámonos. Saltamos ahí. Vale. Qué buena que es la pistola, ¿eh? Venga, ven aquí. Voy a comer algo, rápido. Saltamos para acá para llamarnos el dorito. Son doraditos, pero yo le digo doritos, chicos. No, me quedo con la pistola. La pistola es top 10, ¿eh? Para esto. Eso creo que es la tienda. Más doritos, más armas. ¿Puedo ir aquí? Creo que me dijisteis que lo de los objetos se usaba... ...entándole a algún botón. Pero espera. Veamos energía. ¿Esto qué era, chicos? No sé para qué servía esto. ¿Se prende fuego o algo? Es que no me acuerdo para qué era esta habilidad, maldita sea. No sé si hay alguna forma de poder verlo. ¿Hay alguna forma donde podamos ver nuestras habilidades en la partida? A ver. No, recargan. No, lógicamente. F, ¿puede ser? F o G. No sé, chicos. No puedo ver las habilidades, por desgracia. Así que le reviento todo esto. Y vamos a ir a la siguiente. Creo que nos tocará ir a por Anoma, creo yo, ¿eh? No sé para qué da el charco este de caquita que lanzamos, pero bueno. Vale. Vale, muy buena esa, por cierto. Perfecto. Pues no sé cómo usar esa habilidad, ¿eh? Perfecto, bien. Destruimos. A ver si nos toca un buen arma. Uf. Prefiero quedarme con esta, aunque sean solo unos disparos, ¿eh? Sinceramente. ¿Para qué os voy a engañar? Recargamos todo al máximo, si puede ser. Y vamos a por el señor cangrejo. Vamos a decirlo así. A por el cangrejito que siempre hemos derrotado de momento. Va un pincer. Va a ser derrotado de nuevo, si puede ser. Si tenemos suerte, en verdad. Vale, cuidado ahí. Aprovechemos ahora cuando se pare. Para reventarlo, ¿eh? Vale, vale. Hemos llegado y hemos hecho todas las armas, ¿eh? Bueno, toda la munición. Vale. Vale. Hay que intentar esquivarlo, si puede ser. Siempre, siempre, siempre. Cuidado ahí, por cierto. No puedo comer todavía, ¿eh? Venga, perfecto. Comamos que es mejor comer y tener vida extra. Ahora en un momento. Y luego ya vamos viendo. Vale. Uf, casi me da esa bola, ¿eh? Vale. La primera esquivamos. La segunda la saltamos. Perfecto. Cuidado ahí. Hay que romper esto, ¿eh? Vale. Vámonos. Vamos, rómpete, 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 rómpete. Uf. Al límite, ¿eh? No, en navajas. Nos ha salido en navajas, chavales. Nos quiere rajar. No. Y me niego, ¿eh? Me niego, pero bastante. Cuidado con los cuchillos que van rebotando, maldita sea. Maldita navajas. Vale, vale. Esquivar, 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 esquivar. Es lo importante aquí ahora. Vale. Uf. Esa sí que me la me ha hecho el lío ahí, ¿eh? No me ha dado porque no ha querido, que lo sepáis. El juego. Porque no ha querido el juego, por cierto. Vamos, que es nuestro. Vamos, que es nuestro, chicos. Ahí está. Vamos. Ha costado un poquito, pero la primera ya ha sido kill por kill. Perfectísimo. No me podemos hablegar nada más. La pistolita no la llevamos porque es la pistola top. La pistola es Dios aquí, ¿eh? Que lo sepáis. Es Dios. Vamos a hablar con el pececito. Dice, cheese. Me paso el día pescando para alimentar a mi querida mascota. Es trabajo duro, pero honesto. No puedo decir que esta cara sea tan linda. Ok. Perfecto. Me llevo tu pescadito, crack. Porque me cae en mal, no por otra cosa. Nos curamos. Aquí no habrá un camino secreto, ¿verdad? ¿Vosotros queréis que sí? Llega mi obsesionado con los caminos secretos, chicos. Que lo sepáis. Vamos a la siguiente fase, que es la del tigre. ¿Vale? Si no lo creáis. Creo que era... Hello Kitty, si no me equivocaba, ¿mal? Vale, y esta ya sabéis que lo vamos a pasar. Así que se habrá complicado algo, seguro. Con tranquilidad hemos recolectado todo, ¿eh? Oh, buenísima esa, hermano. Buenísima. Creo que aquí puede ser que hay algo. Nada, nada, nada. Nada de nada, ¿en serio? Vale, por armas no me voy a ir. Voy a ir a ver si puedo ir a por gemas. Creo que gemas serán lo más inteligente en esta fase, ¿vale? Recolectar todo lo que podamos de diamantes, quiero decir. He dicho gemas, pero ir a diamantes es lo que quería decir. ¿Vale? ¿Vale? Ahí está. La pistolita es Dios, ¿eh? Con el super clic es Dios la pistolita. Creo que tenemos toda la cadencia que nosotros creamos. Y esos buitres, eso es nuevo, ¿eh? Estos enemigos son nuevos, ya que nos hemos pasado. El boss se nota bastante, ¿eh? Que son nuevos. ¿Vale? Tenemos que atañar por ahí. Cuidado que esto no ha acabado. Los diamantes nos van a salir, nos van a costar caros, ¿eh? Por lo que veo. Uf, vale. Notan pistola aquí, perfecto. Vamos a llevarnos la pistola. Abrimos cofre. ¿Y qué tenemos por aquí? Aumenta tu daño. Y aumenta tu daño por... No, no, no. Me quedo con el de la mantequilla. Ese es más útil, creo yo. ¿Vale? Por cierto, me acabo de dar cuenta que esto de aquí arriba, esto de aquí es un tanque, chicos. El diamante me lo llevo. Esto también me lo llevo, lógicamente. Por aquí estoy viendo a ver si hay alguna grieta, algo. Algo donde digas tú. Aquí es sospechoso, ¿sabéis? Porque la primera me ha tocado de suerte. No sé ni cómo la he visto. Porque he probado a disparar, pero bueno. Vamos a por más habilidades, ¿no? Creo yo. Sí, sí, a por más habilidades. Sí puede ser. Cuanta más habilidad es mejor, creo yo. Para este tipo de cosas. Vamos allá. ¿Vale? Perfecto. Se ha comido la explosión del pequeñajo, ¿eh? No sé si esto eran habilidades o no, ¿eh? También te lo digo. ¿Qué? Tenemos sí médicos. Te curas tres de vida. Ah, ¿vale? Si te hacen daño, todos sufren daño. Y te hace un daño, pero aumenta tu vida. Y tienes un sí. Y no, y obtienes uno de escudo. Esto vamos a probarlo, ¿vale? Si me hacen daño, se supone que obtengo vida, ¿no? A ver, vamos a probarlo. Vamos a recogerlo, mejor dicho. Vale, tengo escudo. Me podría curar ahora mismo. Y es como si tuviera uno de vida de escudo. Perfecto. Aprovechemos que vamos a ir a por esta parte de aquí, ¿vale? Recargamosla acá, por si acaso. Este nuevo ítem que acabamos de encontrar es muy bueno, que lo sepáis. Creo que va a ser muy bueno. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Perfecto. Vamos a por los delitos doraditos. ¡Puah! ¿Cómo lo he puesto? Yo hago las ardillas. Ardilla bomba, ¿eh? Perfecto. Ahí está. Una vida extra. Por ahí no sabemos qué hay. Por ahí hay doraditos, por lo que veo. Y aquí no encontramos nada por alrededor, ¿no? Para esto no lo podemos explotar. Estoy viendo ahí si encuentra algún sitio interesante donde podamos echar el guante en algo, ¿eh? Aquí parece que hay algo, ¿no? O está mal dibujado, puede ser. También te lo digo. Vale, creo que vamos a ir al signo de interrogación porque no sabemos lo que es y puede estar interesante. Tenemos bastante vida, escudos y de todo, ¿eh? Así que vamos para allá. Perfecto. La primera en la frente, chavales. No puede ser que me haya dado eso, ¿eh? Me siento avergonzado, que lo sepáis. Cuidado con los buitres. Que falla ahí muchísimos tiros, que lo sepáis. Vale, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo, ¿no? Vale, a por la ratón. Perfecto. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Toraditos por ahí. ¿Y aquí qué notas? Ah, no está nada. Esto por aquí se rompía algo. Pero creo que va a ser que no. Creo que ha sido mi imaginación más que cualquier otra cosa, ¿eh? A ver si hay algo por aquí por dispersionar un poquito. No hay puertas, no hay nada secreto. Eso tengo que investigarlo un poquito más, ¿dónde están las sitios para poder ver zonas secretas, ¿sabéis? Dicho eso, he perdido el escudo, pero bueno. Vamos bien de vida, al menos. Vale. Perfecto. Cuidado ahí. Saltamos. Perfecto. Cuidado ahí. Vale. Confrecito por aquí, chicos. Creo que tengo el poder de comer algo, así que vámonos. Doraditos. ¿Y se viene jefe? No, todavía no. Todavía no se viene jefe, pero me viene bien encontrar otro arma pronto. Porque no me queda nada. Chicos, no me queda nada, ¿eh? A ver, estoy intentando buscar un sitio donde entrar, lógicamente, ¿vale? Vale, pero tiene pista de que aquí no hay nada. Vamos allá. Vamos a entrar a por esta, ¿eh? Esta tiene que ser la buena. Si no, estamos perdidos. Vale, tranquilos. Hay que quitarse a los que disparan muy lejos, ¿eh? Vale, vamos a dejar que venga por nosotros. ¿Cómo aguanta, eh? El crack. Vale, que tranquilos. Estamos bien aquí, ¿eh? Vale, no hacemos nada de daño, ¿eh? Cuidado ahí, por cierto. Es malísimo. El cocodrilo es malísimo. Vale. Perfecto. Cofrecito de aquí de arma, porfa. Una buena. Y me toca esta, en serio. Soy un desgraciado contra el boss ya. Me ha tocado un arma de caca contra el boss, ¿eh? Estoy un poquito mal. Estoy un poquito mal. Porque esta, mirad lo que hace, básicamente. Es una pistola normalita. Pero es que no está tan chetado como la otra, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos sale contra el cambiado este. El Hello Kitty, mejor dicho. Y ahora que vamos a tope, ¿eh? Vamos a tope, chicos. Si os dais cuenta, no quito nada de vida. Vale. Nos sabemos más o menos los patrones, ¿vale? Así que aprovechemos eso. Vamos atrás. Perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale. Este va a ir cambiando, ¿vale? Para que lo sentéis, más o menos. Vale. Tranquilo. Hermano, que estás emocionado. Melodita sea. Cómete algo. No, no, no. El rayo no. Al dentro. Cómete eso. Perfecto. El truco aquí está ahí. Siempre llenadito de vida, ¿eh? Bueno, llenadito de vida y saberte los patrones de estos señores. Nos va a hacer la onda otra vez, ¿eh? Vale. Por si acaso. Cuidado aquí. Al centro, chicos. Abajo. Arriba. Venga, vamos, por favor. No puedo ir mejor, ¿eh? Vale. Cuidado ahí. Mira, maldición. Me he comido eso y no sé ni cómo, ¿eh? La cuestión es que no sé ni cómo. Vale. Ahí he estado cerquísimo, ¿eh? Vale. Al centro. Venga, por favor. Tengo que mejorar, ¿eh? Tengo que encontrar un arma mejor que la acá, por favor. Vale. Por si acaso me hacía daño. Este casi lo tenemos, ¿eh? Este boss. Vale. Tranquilo, tranquilo. Guau, guau. No sé ni cómo he activado eso, ¿eh? Alguno me tengo que comer siempre, chicos. Bien hecho. Lo hemos conseguido, ¿eh? Vamos muy fuertes. Recargamos un poquito. Perfecto. Abrimos. Armita. Diamantes. Esto va mejorando, ¿eh? Va mejorando, chicos. Vamos a la siguiente fase. La verdad es que vamos a tope. Vamos a hablar con el señor pescadito. Vamos a curarnos también un poco. Ahí está. Uno nada más. En serio. Qué desgraciado que soy. Vale. Vamos a ver. Vamos a hablar con el señor pescadito. Dice... Chispas. Me paso el día pescando, para ser honesto. Vale. Me quedo con tus pescados porque soy mala gente. Vale. Y el siguiente ya sabéis que es la serpiente esta. Que casi que derrotamos. Vamos a ver si hoy la podemos derrotar. Que sería buenísimo derrotarla, ¿eh? Me encantaría. Por cierto, cuidado. Uf. Cuidado en ese boomerang. Recordad que aquí podemos recolectar miel, ¿eh? Vale. Vale. Pillamos el doradito. Recolectemos esta miel. Perfecto. Y nos dan arma nueva. Perfecto. Hay alguna pared o algo aquí que se pueda romper. Habrá algo en algún lado donde podamos romper. Vale, chicos. Creo que deberíamos ir a por la veridad, ¿eh? Si nos sale la cuestión siempre está en ir a por la habilidad, que es la estrellita, o a por vida. Vamos a ir a por la habilidad porque creo que es más necesaria ahora mismo la habilidad que la vida, ¿vale? De momento. Vamos allá, chicos. Porque es lo importante. Cuidado ahí. Cuidado aquí. Vale. Aguantad. Vale. Vale. Perfecto. Vamos muy bien, ¿eh? Si se rompe esto. ¿Esto no se rompe o qué? No se rompe lo de la miel, ¿eh? Me siento estafado. Vale. Habilidad electrocuta. No es el del móvil. Tu habilidad recarga más rápido. Bueno, habilidad carga más rápido. Esta en picante... Bueno, me prefiero la del móvil, ¿vale? La recarga rápido. Esta creo que es mejor. Vale. La unimos ahí con el resto que llevamos. Perfecto. ¿Aquí habrá algo, chicos? No veo ningún muro ahí que se pueda entrar raro. Estoy intentando buscar, en serio, zonas de estas secretas. Que no sé cómo se buscan, pero bueno. Algún día las encontraré segurísimo. Tenemos armas y diamantes. Los diamantes son complicados, ¿eh? Pero merece la pena jugársela por los diamantes. Porque así podemos luego comprar cositas en la tienda de fuera, que es lo interesante. Para ir mejorando y así poder ir avanzando mejor en las dungeons. Bueno, lo malo de esto es que os salen tipos como este. ¿Vale? Mónete. Perfecto. Gracias, hermano. Cuidado que esto se va a comenzar, ¿eh? Y ya viene otro torito. Otro torito con flecha. Vale, tranquilos. Perfecto. No, otro torito, ¿eh? Otro torito, que es lo peor. Vale. Perfecto. Bien. Bien aguantado, ¿eh? Por cierto. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Voy a romper esto. Ahora sí me ha dado la miel, ¿eh? Pero antes no. Vale, abramos esto. ¿Qué tenemos? Aumenta tu daño, pero baja tu precisión. Nos quedamos con la bolsa, ¿eh? Pensaba que esto iba a ser habilidades, pero bueno. Nos hemos llevado... Ah, no. No, eran diamantes. Era diamante, vale. Doraditos, diamantes, comida. Vamos muy bien. Ahora mismo vamos a tope, así que es tontería. Vamos por aquí a romper nada, ¿no? Nada por lo que veo, maldita sea. Vale, tenemos doraditos y más comida por ahí, ¿eh? Y esto no se puede romper, lógicamente, ¿vale? Pues creo que vamos a ir a por doraditos, ¿eh? Doraditos porque comida y lo otro no nos hace falta ahora mismo. Vamos muy bien. Vale. El problema es que está... Lo único legendario que yo tengo realmente es un maldito arma, ¿eh? Es un maldito arma y es este. Vale, cuidado con esto. Con la boca esta rara que no me gusta nada, ¿eh? Vale. Esto es lo malo, ¿vale? Que veis cómo dispara. Pues no es tan bueno como la pistola. Me gustaría deciros que sí, pero no es tan bueno. Nos falta el pájaro este. Me fastidies, ahí no llegó, hermano. Vale, muérete, porfa. Gracias, hermano. Nos quedamos con tus doraditos. Perfecto. Creo que en la próxima vamos a ir a por arma, ¿eh? Porque si no, no podemos hacer nada. Vale, vamos a ir rápido dando una vuelta. Uf, qué malas que son estas armas, por Dios. Estoy echando de menos la pistola, ¿eh? No es broma. Vale, creo que la guía estaba por aquí, ¿no? Que se ha ido a tomar por saco. Perfecto. Doraditos. Doraditos, perfecto. Aquí creo que no hay nada que se... Que digas tú... Es sospechoso, ¿vale? Para entrar. Así que lo que vamos a hacer va a ser irnos por aquí. Nos vamos con la segunda arma. Esto va a estar complicado, ¿vale? No os voy a engañar. Me lo he comido sin querer. Me lo he comido sin querer, que lo sepáis. Vamos a cargar unos de estos que disparan largo. No se muere, chicos. No se muere, ¿vale? Vamos a aguantar un segundito el toro. Vamos a intentar comer para recuperar esto, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ir a por el doradito, si puede ser. Ahí está. Creo que me lo ha dado al final. No lo sé, ¿eh? No lo tengo claro. Tranquilo. Vale, perfecto. Recarga mientras tanto. Cuidado con el conejo bomba, que eso es lo peor. Vale, bien. Se están librando, ¿sabes por qué, no? Porque yo no tengo nada. Cuidado ahí, cuidado ahí, que me dispara y me la harían. Cuidado ahí, perfecto. Bien esquivado, por cierto. Aquí arriba, una moniposa, vale. Nos queda la rana y ya está, ¿eh? Perfecto. Dicho esto, por favor, que me toque algo bueno. Bueno. Una pistola es una pistola, ¿no? A ver si sacamos algo mejor, por Dios. Que como tengamos que luchar contra la serpiente con esta pistola, vamos muy mal. Y no, pero mal. Lo bueno de las pistolas es que tienen una cadencia que tú mismo se la pones. Porque es todo el rápido que tú puedes hacer clic. ¿Vale? Uf. Me están persiguiendo bastante, ¿eh? Lo que pasa es que esta pistola dispara como el culo. ¿Veis cómo dispara y no dispara recto? Cuidado ahí. Cuidado con el conejo bomba. Gracias. Vale, vamos con este. Yap, yap. Sí, yap, yap. Es lo que te voy a dar yo a ti. Vale, detrás, detrás, detrás. Vale, perfecto. Ese me ha servido muy bien, ¿eh? El conejito ese. Hay que reconocer que me ha ayudado. Perfecto. ¿Cofrecito? Sí, ¿no? ¿Puedo comer? También, perfecto. Ahora vamos a esto. Voy a necesitar un arma, ¿eh? Voy a ver qué hay en la tienda, chicos. Tengo bastantes para comprar algo seguro. El chile, el arma. Uf. No sé qué deciros, ¿eh? ¿Ahora qué toca? Armas o matoraditos. Ah, en teoría yo tengo la habilidad de hacer reroll en la... En esto, ¿eh? Dice, hola, amigo. Ofrezco mi mercancías. Pero no sé cómo hacer el reroll, la verdad. No sé cómo se hace el reroll con este personaje. Maldita sea, en serio. Vale. Esto yo sé que es para comprar con los doraditos. Pero quiero usar mi habilidad de reroll. Que no la tengo, ¿verdad? No sé cómo se usa aquí, maldita sea. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a irnos a por otra arma. Más útil, lógicamente. Y a tomar por saco, chicos. Es que no tenemos otra. Armas, chicos. Armas. Ahí está. Vale, perfecto. No ha quedado mucho, en verdad. Vale, vámonos. Vale. Alguno me iba a comer, ¿vale? Me han pillado justamente ahí dos encerrados. Y alguno me iba a comer. Vale, tranquilo. Ven ahí, guatón. Tengo que conseguir ese doradito. Me interesa el doradito. Vale, tranquilos. Me quieren hacerla envolverte, ¿eh? Aquí. No te enfades tú. Vale. Vale, cuidado. Ya, en serio. Uf, qué rápido, ¿no? Vale, ahí está. Vámonos. Esto sí, chicos. Esto sí, por favor. Vale, nos toca contra la serpiente. Si ganamos va a ser épico. Y lo sabéis. Si ganamos va a ser... No epicardo, sino va a ser increíble. Porque es lo que quiero yo intentar ganar, ¿eh? Vamos con bastante vida. Ahí está la señora serpiente durmiendo. Sock in snake. Sock in snake. Cuidado, ¿eh? Se nos complica. Vale, creo que le podemos atacar. Vale, sí que podemos, ¿eh? Perfecto. Cuidado ahí. Aprovechamos para darle toda la caña, ¿eh? Pero toda la caña le podíamos ir más, ¿eh? Vamos, le he quitado media vida en un momento, ¿eh? Eso va a ser la cola, ¿eh? Vale, cuidado. Me la he comido. Me la he comido. Tengo que admitirlo. Me la he vuelto a comer. Me la he comido dos veces. No me lo puedo creer. He perdido mucha vida, tontamente, ¿eh? Vale. Vale, vamos a ir. Vale. Esta sí que ya no me queda más. Vámonos, que esta puede ser nuestra, ¿eh? Vale, cuidado con lo que viene ahora, ¿eh? La cola es lo peor. Es imposible. La cola es imposible. Es imposible, chicos. No puedo. No puedo con la cola, ¿eh? La cola es inmortal. Me queda uno de ataque, ¿eh? Vámonos, que casi es nuestra. Vámonos. Vámonos. ¿Muerta? Lo hemos conseguido, chicos. Lo hemos conseguido. No me lo creo. Casi está a puntísimo de morir, que lo sepáis. Está a puntísimo de morir. Uf. Uf. Vámonos, ¿eh? He ido justísimo, pero esta vez hemos hecho una run muy buena, ¿eh? Muy buena. Dame vida, por Dios. Aunque sea uno. ¿Cómo vais, cracks? Necesito algo más. Es que hay un segundo camino que esto se bloqueará seguramente cuando terminemos con lo primero. ¡Eh! No asustes a los peces. Somos muy escurridizos. Vale. Pero me llevo tu pescado. No sé ni cómo te puedo asustar, pero bueno. Si dices que no se asuste, pues no, se asusto. Chicos, esto va a ser mortal, ¿eh? Lo tengo bien claro que va a ser mortal. Esto ha sido muy buena porque hemos tenido muchísima suerte ahora de hacer las cosas. Pero no, a Danja. Vamos a recuperar esto. Hay un chile por ahí, ¿eh? Hay un chile. Come. ¿Qué? Perfecto. Vale. Recoge todo esto. Esto de aquí, ¿qué hace? ¿Explotará o algo? Oh, menos mal. Vale. Tenemos diamantes y sí tenemos de dos, ¿eh? Creo que nos vendría muy bien. Ahí está. Recuperando vida. Menos mal. Menos mal que se recarga más rápido. Uf. Vale, en las cajas no hay nada. Creo que deberíamos ir a comer. Vamos a ir a comer. A ver si podemos pillar algo de comida que nos hace falta. Vale, las cosas evidentemente se van a complicar. Vale, ahí. Me encanta porque vienen con doble arma. Ahora estos tipos. Que ni siquiera sé lo que son, ¿eh? Cuidado ahí. Uf. Vale. Es todo menos lo que necesitaba, ¿no? ¿Y esa bola de fuego? ¿Qué carajo era esa bola de fuego? Vale, creo que aquí no hay nada más. A lo mejor aquí hay una puerta. No, no hay puerta. Y aquí... Alguna puerta tampoco, ¿no? Ojalá. Vale, tenemos que ir a por... Vamos a ir a por la interrogación, ¿eh? Me la voy a jugar un poco. Creo que puede valer la pena. Creo. Pero querer nunca acertar, ¿eh? Madre mía. ¿Habéis visto? Hay un tío con una galdina ahí, ¿eh? Hay un tío con una galdina aquí. ¿Lo veis? Vamos, yo no me enfrento a este niño, coño. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Si dura tampoco, sí. Vamos, me llega a aguantar a eso. Ahí está. Recuperamos un poquito de vida. Hay que tener cuidado con este hombre porque me ha reventado de una. Antes. No sé ni cómo, ¿eh? Pero me ha reventado. Cayetita, ¿en serio? Nada que podamos sacar. Nada que podamos ir a algún lado. Me la vuelvo a jugar y voy a por otra sorpresa. Vamos a ver si nos toca algo mejor. De momento es que no lo sabemos. Entonces estamos jodidos igual, ¿eh? No, 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 no. Esto se nos ha complicado, ¿eh? Espérate. Vale. Vámonos un poquito más alejados. No, 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 no. Es que las ranas esas son mortales, ¿eh? Vale, vale. Tranquilos a aguantar. Esas ranas de allí son horribles. Y a la tortuga, la tortuga ninja esa de ahí, chavales. Cuidado ahí. Yo ahí no me puedo meter, chicos. Me revientan. Algunas me tienen que comer, chicos. Son muchas, ¿eh? Vale, con una es más fácil, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, cuidao ahí, cuidao ahí. La tortuga tontísima, ¿eh? No me lo puedo... No me fastidio. No, no. Más ranas, no. ¿Y este? ¿Y el alce? Hemos llegado hasta la mitad. Mirad todo lo que íbamos. Íbamos muy bien. Pero ¿qué queréis que os diga? Sí, era imposible conseguirlo, chicos, de esa manera. Uf, era imposible, hermano. Madre mía, qué locurón. Qué locurón. Qué locurón. ¿Qué queréis que os diga? Ha sido una locura lo que acabamos de hacer, ¿eh? Vale. Estarán por aquí, por lo que veo. Vamos a ver si podemos preparar alguna comida. A ver si podemos tener algo más de cariño de esta gente. Qué locura, de verdad. Ha sido una ran muy buena, ¿eh? Vamos para acá. Le podemos dar los mismos aquí. Perfecto. Si esto se queda. Acariciar. Bueno, aquí podemos absorber, ¿no? Me habéis dicho que si pongo cinco se hace una especie de sacrificio. Que bueno, cuando tenga bastante lo haré, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. ¿Se está durmiendo todavía, hermano? ¿En serio? Inspeccionar. Lo malo de estos, chicos, y lo digo bien claro, es que tienen bastante vidas, este y este. Pero no hacen nada. Este simplemente está gordito. Y este puede hacer re-roll. Que bueno, a lo mejor me interesa más este. Porque en verdad podemos hacer lo mismo. El problema es que la velocidad es mucho menor. Eso sí que es verdad, ¿eh? Pero bueno, la velocidad, al fin de cuentas. Venga, presiona el botón para hacer que haya una habilidad de compra. A lo mejor este nos vendría bien en algún momento y no proba. Sí que es verdad que se nota más lento, ¿eh? Mucho menos ligero, por decirlo así. Vamos a ver si podemos comprar algo. Tenemos 31, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos... Aka gorda. ¿Vale? Que supongo que será mejor. Y tenemos también... ¡Uuuh! Mola más que dos pistolas. 55, pero disparan muy rápido y tienen muchísimas balas. Y el Aka gorda, legendaria y rara. ¿Legendaria puede ser buena idea? Vamos a ir a por esta, ¿vale? Que creo que pueden ser buenas. No, no nos dan aquí, ¿verdad? Estaría bien que nos adhieran, pero bueno. ¿Y qué tenemos por aquí también? ¿Qué comprar? ¿Esto qué es? Aumenta tu velocidad de 3,5 y tienes uno de escudo. Dice, hace un daño aleatorio a enemigos cuando se acercan. Y los enemigos sueltan más doraditos. Me voy a quedar con esto, ¿eh? Pero esto es para siempre, es la cuestión. Me pregunto, ¿y será para siempre? Los enemigos sueltan más doraditos. Y esto también me puede ser interesante. No sé si hay que equiparlo en alguna parte con cada personaje o algo. Y por lo que veo aquí tenemos un Uzi. Que bueno, el Uzi, olvidarse. Tenemos también la escopetita, que esto... Nada. Y la pistola. La pistola bueno que tienes es que es muy rápida, ¿vale? Pero, por ejemplo... Esta no sé cuánto de daño hace, por cierto. ¿Cuánto hace de daño? 36. Malísima. 44. Y esta... La verdad es que la diferencia es que el AK... Ah, que estos son nueve balas, ¿no? Entonces, claro, disparo así. Y tengo que recargar nada, nada. Es que sigue siendo mucho mejor el AK. Y no es broma, ¿eh? Sigue siendo muchísimo mejor el AK. A ver qué tenemos aquí nosotros. Tenemos riqueza, aumenta la probabilidad de que la caída recompensa de doraditos un 3%. Nada. Prefiero seguir ahorrando. Y... Que tenemos tiempo de recarga reducido. Es que hay muchísimas cosas que hacer, ¿eh? Hay muchísimas. Igualmente, vamos a la cocina. Y en la cocina tenemos nuevos platos, ¿eh? Arroz con cosas. Aumenta el daño hasta 25. Al tener la vida baja, nada. Eso no me interesa. Permite llevar dos armas secundarias. Eso es muy bueno, ¿eh? Esa es buenísima, hermano. Y de postres que tenemos. Que sea bueno, ¿vale? Vamos a ver esto. Presiona el botón de la vida para destruir todo. Tienes 50%... No. Presiona el botón de la vida para hacer caer. Ármate un cofre. ¿Sabéis qué? Me voy a quedar con esta. ¿Vale? Con esta. Perdón. Quiero coger esto. No sé si se la puede llevar a algún compadre, por cierto. Pero se la quiero dar al... Al... Al rosita, ¿vale? ¿A este o a este? No sé. ¿A cuál se lo doy, chicos? O sea, te suéltalo ahí. Eh... ¿Qué hacía este? Vale, a nosotros... Este es el que nos interesa, ¿no? El de 6b de velocidad, que es este. Que es el azul, ¿no? A ver cómo se mueve. Tiene aquí, a no. No. Este es el que quiero. Se mueve bien, ¿eh? Se mueve bien. A ver, dame este un segundito. ¿Se mueve? Yo creo que se mueve más o menos a la misma velocidad, por cierto. Era... Me pierdo siempre. Enredadme un segundo. Que nunca me acuerdo cuál es de los dos el bueno. El... El pastel, ¿vale? El rosa pastel. O sea, es el de abajo. Vamos a dárselo a este. Lo alimentamos. Lo acariciamos un poquito. Nos lo cambiamos. Eh... Oye, ¿y por qué no tenemos una vida extra? Supone que ahora mismo nosotros tendríamos... Tendríamos... ¿Somos este? Este. Maníaco permite llevar dos armas. Pero la baja la vida a dos, hermano. Y un escudo. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Y encima somos más lentos. Pero bueno, podemos seguir curándonos que eso es bueno. De momento, chicos, creo que lo vamos a dejar aquí. Necesito más... Más información sobre el AK. Así que ya íbamos viendo. Espero que os haya gustado el vídeo y que dejéis un grandísimo like. La verdad, esto está siendo muy divertido, por cierto, chicos. Menos más que tenemos un escudo. Creo que a lo mejor lo que importa no es la vida, sino cuando está gordito tiene más vida. Pero bueno. De momento ya lo veremos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por el vídeo. Y nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao.